¿Qué pasó, bro? ¿Ya listo para el partido? No, bro, la verdad no. Soy muy malo. Siento que soy muy lento y todos me alcanzan para quitarmela. La verdad, no traje mis cosas. Pero ya faltan cinco minutos para el partido. Lo sé, pero ya no llego a mi casa. A ver, a ver, ¿qué necesitas? Mira, en primer lugar, la playera del equipo. A ver, espérame, espérame. Listo, bro, aquí está. ¿Qué? Ok. ¿Qué más necesitas? Los tenis. Está loco este, güey, ¿cómo? Listo. ¿Cómo? Ahí está. Ahora sí ya tienes todo, ya no tienes excusas. Agüita, agüita, mira, el sol está muy fuerte. Voy. Listo, agüita. Oye, bro, ¿cómo le hice para ir tan rápido por mis cosas? Muy fácil, con unos simples ejercicios. Pero no, ejercicios, no, 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 la verdad. Esos ejercicios dicen que compras material muy caro y que mucho tiempo y que un entrenador. No, 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 yo no tengo dinero para eso. Para nada. Los ejercicios están muy fáciles. No necesitas nada, ningún objeto. Bien papitas. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Claro! Perfecto. Ya va bien lejos ese güey. Crack, si ustedes quieren convertirse en los más rápidos de su equipo, dejar atrás a sus rivales o que cuando su mamá les quiera pegar con la chancla no los pueda alcanzar, pues están en el video correcto. Lo único que tienen que hacer es ponerse bien cómodos, dejar su poderosísimo like y estar listos para comenzar con este video. Como se les comentó en un principio, para estos ejercicios no se necesita ningún tipo de material. No queremos excusas aquí, simplemente queremos entrenar al máximo. Si acaso lo único que utilizaremos será alguna de las líneas del campo de fútbol y un par de playeras o algún objeto, el que ustedes quieran, para delimitar la zona. Si por alguna razón también se les complica ir a la cancha, no te preocupes, puedes también realizarlos en tu casa, simplemente que tengas el espacio necesario para que se te hagan más fácil estos ejercicios. Ejercicio número 1. Comenzaremos con una serie de sentadillas realizadas de forma lateral. El objetivo aquí es que siempre uno de nuestros pies esté pisando la línea de la cancha. A la hora de saltar hacia arriba, vamos a intentar de ayudarnos un poco con nuestros brazos. Vamos a realizar una especie de braseo que sea cómodo para nosotros. Y a la hora de bajar, vamos a intentar que nuestras rodillas no excedan la punta de nuestros pies. Ejercicio número 2. En esta ocasión solo vamos a utilizar uno de nuestros pies por desplazamiento. Vamos a colocarnos de forma lateral en cuestión de la línea y una vez que estemos en esta posición, lo que vamos a hacer es realizar una especie de saltos hacia adelante y hacia atrás para que me entiendan un poquito más fácil y de esta manera ir avanzando. Una vez que lleguemos al final, vamos a regresar a realizar el segundo recorrido, el segundo desplazamiento, pero ahora con la otra pierna. Ejercicio número 3. Nuevamente utilizaremos solamente uno de nuestros pies por desplazamiento, muy parecido al ejercicio anterior, pero en esta ocasión ahora sí nos colocamos justo de frente a la línea y lo que vamos a hacer es ir avanzando al siguiente punto, pero en esta ocasión realizando saltos de forma lateral. El objetivo aquí es ir avanzando sin tocar la línea que se encuentra justo en medio de nosotros. Una vez que lleguemos al final, nos toca realizar el mismo desplazamiento, ahora de regreso, pero con la otra pierna. Ejercicio número 4. Para este siguiente ejercicio ya es un poquito más facilito para darle un poco de descanso a los que hemos hecho anteriormente. De igual forma nos colocamos de frente a la línea y exactamente con uno de nuestros pies vamos a ir realizando saltos sobre la misma línea hacia adelante y de regreso vamos a cambiar simplemente de pie y realizar los mismos saltos. Este ejercicio es uno muy facilito en donde trabajamos al 100% nuestro equilibrio. Ejercicio número 5. Para este quinto ejercicio vamos a realizar un movimiento en donde tenemos que estar como que juntando y separando nuestros pies. Vamos a tener nuestras piernas un poquito semiflexionadas y de esta manera ir avanzando hasta el siguiente punto. Vamos a intentar que cuando juntemos nuestros pies tocar la línea que justamente es la que nos delimita la distancia. Recuerden que es importante que a la hora de que juntemos los pies tocar exactamente la línea por la que estamos trabajando y a la hora de separarlos no tocarla para nada. De esta manera nos vamos a ir totalmente derechitos y poder hacer este ejercicio tanto de ida como de regreso. Ejercicio número 6. Este ejercicio es uno de mis favoritos ya que siento que trabajamos muchísimas cosas. Trabajamos tanto fuerza como coordinación y ritmo. Comenzamos con colocarnos de tal manera que uno de nuestros pies esté pisando la línea blanca. Que a la hora de avanzar, a la hora de dar ese pequeño salto vamos a cruzar nuestros pies como en X por así decirlo. Vamos a rotar un poco nuestra cadera para que sea más cómodo. De tal manera que ahora nuestro pie que no estaba en un principio tocando la línea blanca ahora sí la va a tocar. Y una vez que suceda esto de inmediato regresamos como que a nuestra posición original para que me entiendan. De esta manera vamos a ir avanzando y lo vamos a hacer tanto de ida como de regreso. Ejercicio número 7. Nuevamente nos vamos a colocar de forma lateral sobre la línea pero en esta ocasión vamos a dar exactamente saltos con un pie de forma lateral. Pero solamente lo que tenemos que hacer es dar dos saltos hacia adelante y uno hacia atrás. Como que vamos a avanzar y regresar pero no tanto porque como les comento son dos hacia adelante, uno hacia atrás. No se les olvide. De esta manera lo tenemos que hacer hasta el final y como ya saben con el otro pie lo vamos a hacer de regreso. Ejercicio número 8. Seguimos estando colocados de forma lateral pero la posición que vamos a optar va a ser como si hiciéramos una especie de desplante en la cual debemos de tener una de nuestras piernas semiflexionadas y la otra nuestra rodilla tiene que estar casi en el piso, casi, no tocar el piso. Vamos a realizar saltos de forma lateral exactamente en esta posición y una vez que lleguemos al final vamos a cambiar de pies y ahora la rodilla que estaba en el piso va a estar semiflexionada y la que estaba semiflexionada va a ir ahora hacia el piso. Vamos a hacerlo de regreso pero mucha atención aquí cracks tengan demasiado cuidado de que su rodilla jamás choque con el piso porque puede ser peligroso así que traten de no bajarla demasiado mucho cuidado. Ejercicio número 9. Nos vamos a colocar justo de frente a la línea y lo que vamos a hacer es realizar una serie de saltos hacia adelante en donde nuestras rodillas a la hora de saltar tienen que llegar casi a nuestro pecho. Tienen que ser saltos con mucha potencia y se darán cuenta que es un ejercicio bastante fácil. Si es que lo comparamos con los ejercicios anteriores pero déjenme decirles que este ejercicio es muy efectivo, tiene gran impacto en la fuerza y en la potencia de nuestras piernas. Ejercicio número 10. Para este último ejercicio vamos a trabajar un poco de la velocidad, ahora sí la potencia, un poquito de todo lo más básico, lo más esencial pero que por supuesto es demasiado efectivo. Vamos a realizar de 3 a 5 saltos en el primer punto, en el punto inicial donde siempre empezamos nuestros ejercicios. De igual forma, saltos elevados donde nuestras rodillas puedan llegar casi a nuestro pecho y una vez que realizamos estos 3 o 5 saltos, recuerda bien que todo depende de cómo tú te vayas sintiendo, puedes aumentar o disminuir la cantidad de saltos. Ya que cuando caemos del último salto tenemos que salir a máxima velocidad al siguiente punto. Una vez que llegamos al siguiente punto, nuevamente hacemos estos saltos y realizamos ese poderoso sprint hasta el siguiente punto. Muy bien cracks, hasta aquí el video del día de hoy, ahora sí viene una de las cosas más fundamentales, cuántas repeticiones, cuántas series son las recomendables para hacer de estos ejercicios. Si ustedes apenas van comenzando, son principiantes, no se preocupen, váyanse por el número de series, las repeticiones más bajas y si ustedes ya son expertos, vayan aumentando cada vez más. Si pueden irse por las más altas o agregarle un poquito más, no se preocupen porque son experimentados y su cuerpo lo puede soportar. Yo les recomiendo que como mínimo comiencen con 3 series de 2 a 3 repeticiones por cada ejercicio. Si ustedes tal vez son más pros o quieren un poquito más de potencia, les recomiendo que hagan de 5 a 6 series de 4 o 5 repeticiones. Recuerda que la potencia y la intensidad se las das tú mismo y obviamente es factor importantísimo para que estos ejercicios sean efectivos para ti. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales cracks porque estamos subiendo video todos los días que no se pueden perder en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, por cualquier red nos pueden encontrar subiendo siempre videos de fútbol totalmente épicos. También no olviden dejar aquí abajo su comentario sobre qué les pareció este video y qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Yo soy Capi, espero les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!